Bienvenidos a Buenas Noticias, donde les presentamos solo noticias positivas. Este 11 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, por lo que hemos preparado un informe completo que te mostrará su importancia en el mundo. En América Latina y el Caribe, las mujeres representan solo el 35% de los estudiantes de carreras STEM, siglas que representan la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que evidencia que los hombres predominan tanto en el estudio como en el mercado de la ciencia. En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esto con la finalidad de reconocer su valioso aporte en el mundo científico y así lograr una igualdad de género. La doctora Mayra Flores, especialista en popularización de la ciencia del CONCITEC, nos dio más detalles acerca de la importancia de celebrar esta fecha. Bueno, necesitamos tener más científicos, hombres y mujeres, por eso que este día, que es importante no solo para la mujer sino para la ciencia en general, queremos que los niños se motiven, conozcan la ciencia, que se acerquen y una de las formas es jugando, jugando, aprendiendo, divirtiéndose y otra conociendo investigadores, en este caso investigadoras, para saber que en el Perú hay científicas y científicos peruanos. De acuerdo con el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, RENACID, En el Perú, las mujeres representan el 32% del total de investigadores científicos. Es decir, de cada tres investigadores peruanos, una es mujer. Estas cifras evidencian la necesidad de que más peruanas hagan ciencia en beneficio de su desarrollo. En tal sentido, el Instituto del Mar del Perú, Ciencia y Tecnología, ha programado una serie de actividades en el marco de esta celebración, para incentivar la participación de niñas en este ámbito. Y este año hemos preparado todo un taller iterativo, en el cual las niñas van a participar en los diferentes laboratorios, para que vean y aprendan las diversas actividades científicas que realizamos en el IMARPE. El IMARPE mezcla la ciencia y la tecnología a través de estos talleres lúdicos, para mostrar el valioso trabajo que realizan las investigadoras. Aquí, las más pequeñas de la casa, aprenderán sobre esta apasionante carrera de la mano de grandes científicas. Las niñas van a trabajar con especialistas en fitoplancton, que son las algas microscópicas, con especialistas en geología. Después hay meteorólogos, hay oceanógrafos, para que vean las características del mar. Hay biólogos, especialistas en biodiversidad. A lo largo de los años, hemos visto cómo las mujeres van tomando más protagonismo en las diferentes ramas de la ciencia, como la química y la física. La doctora Marilú Bouchon Corrales, directora general de investigación de recursos pelágicos, les deja un mensaje a todas las niñas que deseen adentrarse al mundo científico. La ciencia es maravillosa, que existe una gama infinita de cosas para hacer, para investigar. Que no tengan miedo, que la investigación es sumamente interesante, que todas nosotras lo podemos hacer, ¿no? Y que cuanto más nos animemos, creo que eso va a ser para el bienestar del país, principalmente, de tenernos a muchas mujeres como científicas. Desde USMP TV, nos sumamos a incentivar que más niñas y adolescentes sigan esta apasionada carrera mediante la enseñanza que brindamos en nuestros programas. Sintonízanos en el canal 39 o 739 HD por Movistar TV y 12.1 en Señal Abierta. Juntas aprenderemos más sobre ciencia. Y así finalizamos la celebración de esta festividad. Invitamos a todas las niñas a que incursionen en el fascinante mundo de la ciencia. Tú puedes ser la próxima gran científica. Esto es todo por hoy. No se despeguen de la programación de USMP TV, el primer canal educativo del Perú. ¡Nos vemos!